Este es el Minuto con Depor. Siguiendo con las instrucciones del comisionado Mario Moncada, este día jóvenes de diferentes centros educativos de la capital reciben instrucción técnica en la disciplina de vóleybol en el gimnasio número 3 del Complejo Olímpico José Simón Azcona. Con el objetivo de seguir apoyando a los jóvenes talentos de las diferentes disciplinas deportivas, este día se llevó a cabo el entrenamiento con Luis Tejada, quien es un atleta de alto rendimiento de la disciplina del tenis de mesa, el cual participará en el torneo centroamericano y del Caribe, así lo manifiesta el profesor Julio Hernández. Entonces estamos aprovechando, dándole dos sesiones a los atletas de la selección, en la sesión de la mañana y en la sesión de tarde-noche. Y estoy trabajando en este momento con el alumno de Luis Tejada, seleccionado también de la selección nacional de tenis de mesa de Honduras, que estamos clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Condepor, en apoyo al programa de deportes que impulsa, junto a Save the Children y otras organizaciones, llevó a cabo este día entrenamientos de fútbol con jóvenes de la colonia Nueva Capital de Comayabuela. Este fue el Minuto Condepor.